Es necesario que se acabe con esta incertidumbre y es necesario eliminar esas acusaciones que está haciendo Estados Unidos al sector olivarero español de recibir ayudas que crean dumpis y competencia ilegal. Eso no es cierto. Está constatado y demostrado que el apoyo que recibe el agricultor cordobés y, por tanto, el agricultor andaluz está dentro de las directrices de la política comunitaria europea, de la política agraria europea y tiene el visto bueno también del máximo organismo internacional en la materia, que es la Organización Mundial de Comercio, que no considera que esas ayudas distorsionen el mercado. Porque hace escasamente dos semanas se reunió la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Analizó el mantenimiento de este arancel e incluso la posibilidad de aumentarlo. Pues bien, hoy se reúne de nuevo la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos para fijar probablemente un arancel superior al que se estableció de forma provisional en el mes de enero. Y que puede ser prácticamente un 34,75%, un 34,75% el arancel. La conclusión es bien clara. Si un arancel provisional del 21% ha significado una reducción en la exportación de un 84%, ¿cuál puede ser el efecto a partir de hoy? Hoy en esa Comisión Internacional se va a fijar por una parte una exposición de motivos, de cuáles son las razones que justifican ese dumping ficticio al que aduce el gobierno Trump. Pero por otra parte se va a dictar una resolución. Y una resolución que pedimos que sea recurrida de forma inmediata y contundente por parte de la Unión Europea. Ante la Organización Mundial del Comercio, la respuesta tiene que ser inmediata. Hasta ahora no se ha podido recurrir el arancel provisional. A partir de hoy se va a poder recurrir. Y ese recurso tiene que ser un recurso muy contundente y muy bien fundado. Porque lo ha dicho mi compañera. Esto puede ser el inicio de un auténtico problema.